Grupo Granalu Terraway, mejor empresa joven. Con apenas 14 años, el segoviano Alberto Guijarro mantiene sus primeros contactos con el negocio familiar, lo que le permite conocerlo a fondo y ponerse al frente de dos de las compañías de la saga en 2002 a la edad de 23 años. Se trata de Granalu, fabricante de semirremorques de aluminio, sector en el que es líder nacional y en exportación, y metálicas y construcciones Brucasse, que fabrica estructuras metálicas para naves en formato llave en mano, cámaras frigoríficas industriales o piqueras, entre otros. En 2010, junto a su hermano Jorge, pone en marcha Terraway y la brasería de Cuellar. En el restaurante se consume el 100% de la carne que se obtiene de los animales que se crían en la finca de Terraway, que dispone de 6 hectáreas situadas a las afueras de Cuellar, en Segovia, en la que pastan alrededor de 90 bueyes y donde han inventado el buey turismo. En esta explotación ganadera se encuentra a la estrella mediática Pocholo, el buey más grande del mundo con un peso superior a los 2.000 kilos. En la actualidad este empresario lidera un conglomerado que factura alrededor de 32 millones de euros y cuenta con una plantilla que ronda las 170 personas, donde más de la mitad tiene menos de 40 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!